Con el apoyo de maquinaria del Gobierno Provincial, el GAD Parroquial de Marcos Espinel realiza trabajos de limpieza en diferentes vías de la parroquia. Gracias, como usted dice, al apoyo del Consejo Provincial con su maquinaria. Nosotros hemos podido hacer el mantenimiento de algunas de las vías de la parroquia. Esto ha ayudado a que todos los trabajos que se están realizando, si es que viene la época de lluvias, esto no impida que prácticamente el invierno pueda afectar mayormente en todas las carreteras de nuestra parroquia. En este sentido, el Consejo Provincial tiene una programación anual en la que por tres semanas nos envían esta maquinaria para poder trabajar en el mantenimiento de vías que son de menor problema y se haga las limpiezas en especial. La ciudadanía siempre nos ha pedido y gracias a la colaboración nosotros hemos podido cumplir estas limpiezas en los sectores donde más se necesitan. Siempre habrá el apoyo de la parte del GAD Parroquial para hacer este tipo de trabajos.